Esta generación que hoy me llena de dignidad y de orgullo, no será, no será esta la generación que vio morir la universidad pública. Esta generación no solamente derrotó ya la ley 30 y la reforma, esta generación irá más allá y construirá la universidad de tamaño de nuestros sueños. ¡Llega usted, soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Una vez más soy estudiante! El presidente Juan Manuel Santos le advirtió a los críticos de la reforma a la educación que sus protestas no van a frenar la iniciativa en el Congreso. La primera ministra que adelante, adelante, así haya protestas, así puedan levantarse algunos a criticarla. Esa íntima convicción que usted tiene y que yo también tengo, vamos a sacarla adelante y esa reforma se va a volver ley de la República. Para muchos analistas fue sorpresivo el desarrollo del movimiento estudiantil y sobre todo con la consistencia con la que éste se desarrolló. A mí me parece que no es tan sorpresivo si miramos primero el entorno, creo que el proceso de privatización endógena o privatización velada, y los cambios que tuvieron lugar con la creditización, la desprofesionalización de los pregrados, que de alguna manera se materializó en la reducción casi que generalizada de todas las carreras a ocho semestres, y el alza sistemática en términos reales que han venido teniendo las matrículas y de alguna manera la misma desprofesionalización de los docentes, la contratación cada vez mayor de profesores de hora cátedra, eran circunstancias que venían creando un ambiente de descontento y un ambiente de desconcierto que encontró su eco cuando los estudiantes al leer primero en el proyecto inicial que la educación con ánimo de lucro era uno de los objetivos y posteriormente al ver que cuando se retira este aspecto de la educación con ánimo de lucro quedan las instituciones mixtas. El proyecto de reforma a la ley 30 realmente era un marco para la continuidad de ese proceso de privatización que el gobierno no pudo desmentir cuando los estudiantes lo afirmaron. El déficit presupuestal que existe en la Universidad del Cauca es alrededor de 2.500 millones de pesos, eso ha ocasionado una reducción en la contratación de la planta docente, de docentes cátedras y ocasionales, también nos han reducido horarios en cuanto a lo que es las salas de cómputo, de sistemas, de bibliotecas. No existe un bienestar en nuestra universidad, existen unas residencias, pero tienden a desaparecer, existe una relación entre la universidad y la empresa, las multinacionales, más no una relación directa de la universidad con la sociedad. La problemática por la que vienen atravesando las universidades públicas en el país en términos regionales es la falta de entrega de recursos necesarios por parte de la nación. Estas se han venido obligadas a generar cobros excesivos de matrículas. El gobierno nacional tiene una deuda profunda con ellas. Encontramos que la Universidad de Pamplona tiene promedio per cápita al año 830 mil pesos por estudiante y la nacional 9 millones 300 mil. Entonces, digamos que, ¿cuál es la verdadera perspectiva del gobierno para que nuestras universidades regionales pues tengan una verdadera posibilidad de tener incidencia dentro de la solución a las problemáticas de las regiones? El tema de autonomía, indudablemente, también es profundo porque el gobierno nacional siempre está inmiscuyéndose en las decisiones que le corresponde adoptar a la comunidad universitaria y en esos términos las elecciones, por ejemplo, de las directivas siempre son impuestas desde Bogotá. Encontramos que la deserción pasa por un 48%, lo que en el 2009 equivaleó a 550 mil millones de pesos de los 2.2 billones de pesos que entrega el gobierno a la educación superior. La Universidad del Valle pues no es ajena a las problemáticas del resto de las universidades y es la desfinanciación. En esa desfinanciación implica que la contratación de la planta profesoral sea por horas en su mayoría y que esa contratación por horas no permite un desarrollo de investigación de la universidad porque los profesores están simplemente en el tiempo en que van a dar clase. Esto también ocurre con los trabajadores y también hay un problema de que los contratan por seis meses, por cuatro meses y en esa medida tampoco hay un proceso de identificación de las personas que trabajan dentro de la universidad y el espacio universitario. Los laboratorios en la Universidad del Valle están empezando a funcionar incluso los domingos porque hay cobertura muy grande en una infraestructura muy pequeña y en una desfinanciación de las universidades. Hoy la Universidad de Caldas está pasando por un negocio, una universidad que está intentando avanzar en esa lógica de autofinanciar. Se muestra de ello, es un acuerdo que se acaba de firmar con la Globola Shanti Multinacional Sudafricana que tiene en este momento problemas de derechos humanos en muchas partes del mundo y que en este momento intenta explotar la colosa que como todos y todas sabemos es una de las reservas alimentarias del país más importante. Lo segundo es el tema de libertades democráticas. En este momento nos encontramos una universidad donde no se puede hacer un grafite, una universidad donde no se puede hacer un mural, una universidad donde la vigilancia privada está constantemente grabando a los estudiantes y todo esto es avalado por parte de la administración de la universidad. Una universidad donde más del 80% de sus profesores son hora cátedra y ocasionales. En este momento se encuentran en una situación casi que de esclavitud porque no pueden asumir ningún tipo de dinámica de protesta ni de reunión ya que en la medida en que hagan eso son cancelados sus contratos. Vemos que en los últimos 10 años el presupuesto por parte del Estado ha disminuido y se le ha dado un amplio camino al sector privado. Alrededor del 10-15% de las carreras privatizadas en la universidad. Tenemos por ejemplo el caso de medicina veterinaria donde el semestre está alrededor de tres salarios mínimos. Tenemos programas en este momento cerrados como es el caso de la licenciatura en la educación en donde el Consejo Nacional de Acreditación nos negó la acreditación a raíz de que no es pertinente el perfil. Digamos que la mayor denuncia o el reclamo que nosotros hacemos en este momento es primero que se desmilitarice la universidad, que se respete el derecho a la protesta. Tenemos ahorita un problema con un déficit financiero de alrededor de 6 mil millones de pesos. Nuestra universidad ha sido también como un fortín de la clase politiquera de la región para firmar convenios, proyectos. Venimos pasando por un problema de una planta paralela donde sabemos que por allí se está yendo mucho del presupuesto de la universidad. Se pretende también modificar la estructura del SENA. En el artículo 42 específicamente se habla de mover las rentas parafiscales que son el presupuesto del SENA para sostener la deuda que desde hace muchos años tiene la universidad pública. Evidentemente esto significaría que el SENA se va a quedar sin presupuesto y va a tener que cobrar sus cursos de formación. Evidentemente no estamos contra ese artículo de la reforma sino estamos contra la concepción de educación que tiene el gobierno inscrito en esa reforma. Lo que ha sucedido en los últimos 15 años en la universidad pública es atar los resultados de la universidad a los intereses del proceso de acumulación global. Son simplemente traslados de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa con el Plan Boloña que ya hoy está siendo fuertemente criticado. Plegarnos a los modelos internacionales cuando curiosamente esos modelos están haciendo agua hace realmente que el proyecto educativo que estaba planteando el gobierno sea aún mucho más débil. Es fundamental allí resaltar el punto de la necesidad o de las garantías que debe cumplirnos el gobierno para la construcción de una propuesta metodológica conjunto con el gobierno que nos permita realizar una propuesta alternativa de ley con el conjunto de la comunidad universitaria con el conjunto de los sectores sociales y que esté abierta a la opinión pública y a la sociedad colombiana. Frente al proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil es un escenario de organización gremial de los estudiantes a nivel nacional que recoge distintas expresiones organizativas y de movilización del estudiantado colombiano. Es decir, allí han llegado procesos locales, procesos de orden regional, grupos de trabajo, organizaciones estudiantiles a discutir cuál es el horizonte organizativo de la Mesa Amplia, cuáles son sus formas de movilización y sobre todo cuál es la propuesta de los estudiantes frente a la universidad que queremos y que el país necesita. Una universidad autónoma, una universidad para la soberanía y una universidad para el buen vivir. La Coordinadora Nacional Estudiantil Universitaria, la CNU, empezó a desarrollarse en el año 2004 producto de una serie de iniciativas de diferentes sectores políticos en donde se evidenciaba la necesidad de que el movimiento tuviera articulación nacional, unos espacios de orientación nacional, unos espacios que lograran conducir a ese movimiento estudiantil. El proceso de CNU por múltiples problemas no fructificó y hace dos años en Manizales producto de esa conciencia de que se veía venir un proyecto estructural de reforma a la educación superior, pero además de eso que se había evidenciado que era una necesidad de articular el movimiento a nivel nacional, es que surge esa idea de la mani, surge esa idea de aglutinarnos, de salir de reuniones que solamente atendían a la coyuntura, hay que salir del no para proponer, y yo creo que el movimiento logró adquirir conciencia de eso. Entonces logra adquirir conciencia de que tiene que generar una propuesta que es construir la educación como un derecho, y entonces esa educación como un derecho vista desde los estudiantes, vista desde los sectores populares, pues debe tener un contenido, y eso fue lo que alimentó la lógica de construir un programa, un programa mínimo que tuviera unos elementos políticos que permitieran como evidenciar, como poner un derrotero mucho más claro al movimiento estudiantil. Se vienen 40 años del programa mínimo del 71, retomemos esa idea. Para tener perspectiva de la mani, es muy importante entender el movimiento estudiantil del año 71. Logró incidir en el co-gobierno de la Universidad Pública Colombiana. El movimiento del 71 logra consolidar la salida de la iglesia de la universidad. Los consejos directivos hasta ese momento tenían en la iglesia uno de sus máximos referentes de dirección y orientación de la política académica. En la Universidad Pública Colombiana venían teniendo asiento los representantes de las multinacionales, producto también de toda una orientación del Plan ADCON y de toda una política internacional para Colombia. El movimiento del 71 logra sacar a esos representantes de las multinacionales y el movimiento estudiantil debe en una muy buena medida lo que es hoy a esos grandes logros del año 71. Una de las cosas que más llama la atención es precisamente que ahorita se construye un programa mínimo como se construyó en 1971, con algunos elementos que efectivamente contienen también el programa mínimo que se ha construido este año, como son financiación, autonomía y democracia universitaria. Entonces si uno ve que cuando se habla de financiación estatal, cuando se habla de democracia y autonomía universitaria, cuando se habla de bienestar universitario, son precisamente reivindicaciones que viene levantando el movimiento estudiantil, incluso desde el 71 y que siguen siendo actuales porque la problemática, digamos un poco, de mercantilización de la educación sigue siendo actual. Si uno mira, por ejemplo, los levantamientos en Grecia, los levantamientos en varias zonas de Europa, incluido Francia, el norte de África, uno se va a dar cuenta con que no es una cosa particular de Latinoamérica, sino que múltiples economías, múltiples sociedades se den golpeadas por el desarrollo de ese sistema capitalista. No es gratuito que las revueltas árabes, por ejemplo, hayan tenido origen en los jóvenes, y que sean los jóvenes realmente los que están liderando los procesos de cambio en el mundo. Esto tiene que ver con una circunstancia muy particular, y es que los jóvenes en el mundo entero han alcanzado niveles educativos superiores a la generación anterior, pero están viviendo en condiciones inferiores. Incluso en el mundo desarrollado, en Europa, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, la generación actual vive condiciones de bienestar inferiores a la generación que lo precedió. Como las tasas de desempleo en el mundo, en los jóvenes casi que duplican a las tasas de desempleo, o a los promedios de tasa de desempleo en general. Y yo creo que particularmente el caso colombiano, me parece que no es un problema como de coincidencia, sino que es un problema de más bien de cómo ese contexto internacional golpea. Lo mismo pasó en Chile, ¿no? Uno encuentra que las luchas estudiantiles tienden a agudizarse en la medida en que ese sistema económico intenta arrancar derechos. A pesar de que el movimiento social fue golpeado por toda una política de criminalización del movimiento, de arrasarlo. Ha habido como unos visos que muestran que el movimiento ha entrado en un proceso de reagrupamiento, particularmente el hecho de que exista hoy un congreso de los pueblos, de que exista una marcha patriótica, de que exista un espacio, un incipiente como el escenario, como Socol, que obviamente le permite al movimiento estudiantil poder, también de una forma u otra, articularse como a ese torrente de luchas que ha desarrollado el movimiento social. Movimiento estudiantil en particular, en todo ese contexto, a partir de, tanto de la MANE como proceso, como de, digamos que de la coyuntura y también de las características mismas que llegaba a tener esa propuesta de educación superior, logra dar ese salto hacia la movilización social. Entonces, a pesar de todos los problemas que ha tenido la MANE, sí ha logrado consolidar, digamos que en el IMIJA, en el imaginario de todos los estudiantes y los estudiantes de Colombia, la idea de construir una organización unitaria y gremial de los estudiantes. En segundo lugar, en términos de la movilización, efectivamente, el haber desarrollado un paro nacional universitario, sí, coordinado, efectivamente, que la gran mayoría de universidades públicas, incluso algunas privadas, hayan entrado en dinámica de paro, le dan un fuerte, digamos que un fuerte impulso a la movilización callejera, precisamente, en el sentido de que su principal objetivo es realizar presión política. En la Universidad de la Gran Colombia, es una universidad privada que constituyó su mesa amplia estudiantil gran colombiana. Es un proceso histórico en la universidad, que no se veía desde el 71. La universidad entró en una normalidad académica, si bien es cierto no entra a paro, pues porque responde a unas lógicas de universidad privada. ¿Qué significa la normalidad académica? Entrar a debatir el proyecto de reforma, no solo el proyecto de reforma, sino qué modelo de educación necesitamos nosotros como colombianos y colombianas, y cómo le puede aportar la universidad a la Gran Colombia, desde la mesa amplia estudiantil gran colombiana, a la MANE, que es el proceso nacional donde nos sentimos legitimados. En la Universidad Jorge Tadeo, Lozano, tenemos la oportunidad que se hagan debates y conferencias en torno a la reforma de la Ley 30. Eso nos ha permitido que los estudiantes de universidad privada entendamos por qué la reforma y por qué también a nosotros nos afecta. Muchos de los estudiantes de universidad privada estamos sometidos a créditos estudiantiles, pasamos muchos años pagándolos, no queremos seguir en lo mismo, queremos tener la posibilidad de tener una educación gratuita. También en la universidad se montó la mesa amplia estudiantil Tadeísta, hemos estado atentos en cada una de las marchas y de la MANE en general, y esa ha sido nuestra participación desde la universidad privada. Estamos también en la defensa de la educación como un derecho, porque también a nosotros de la universidad privada nos toca sacar de nuestro bolsillo, del bolsillo de nuestra familia, 3 millones de pesos cada semestre, 8 millones de los compañeros de medicina. Los estudiantes no nos dividimos ni en universidades públicas ni en universidades privadas, sino en estudiantes de Colombia, transformadores de la sociedad, pensantes de una mejor sociedad, de un país para todos, de un país donde quepan nuestros sueños, de un país del tamaño de lo que nosotros deseamos. Y pues este es el aporte que desde la Universidad Santiago de Cali le podemos dar a este proceso, aglutirándonos en la mesa amplia nacional estudiantil y reconociéndola como el espacio legítimo de unidad de los estudiantes. Soy estudiante del colegio INEMB-Kennedy y participante de la gran marcha de estudiantes de secundaria. Secundaria se moviliza por la necesidad, porque nosotros tenemos sueños, y nuestros sueños son alguna vez entrar a la universidad. Nosotros tenemos esa fantasía y ese sueño, y queremos que nuestros compañeros de las universidades sepan que secundaria está en pie de lucha con ustedes. Pudimos incluso sacar marchas nacionales, cada una semana, cada dos semanas, con, digamos, clímax como lo fue el 10 de noviembre, una marcha masiva, no solamente estudiantil, sino popular. Y en tercer lugar, en términos de la construcción del programa mínimo. Todo este tipo de elementos que se han logrado consolidar, como base no solamente de agitación para el conjunto del movimiento estudiantil, sino también como base para la construcción de esa propuesta de educación y de esa propuesta de articulado, que es la gran apuesta de este momento. Si esa ley hubiera pasado, ya tendríamos una propuesta de ley claramente neoliberal, claramente en contra del derecho a la educación. Entonces, esa es una discusión que creo que uno siempre tiene que tener, pues como en la perspectiva del balance y de lo que logró la MANE, de lo que logró en su conjunto el movimiento universitario en Colombia. O sea, eso es muy importante. Hoy Colombia tiene, el pueblo colombiano, pues tiene la posibilidad, en términos políticos, de poder avanzar, de poder plasmar, de poder desarrollar un modelo de educación que se entienda como derecho. Y eso es un avance muy, muy importante que lo logró el PAR. El movimiento logra posicionar en el ámbito nacional que la gente entienda que es válido luchar, que grandes sectores de la población entiendan que es por medio de la lucha que se consigue, que se le arrancan derechos al Estado, que lo que el Estado da no son regalos. Esto no es simplemente una lucha entre el movimiento estudiantil y el gobierno. Tener la oportunidad de sopesar las dos propuestas de educación, la que está construyendo el movimiento estudiantil en compañía de diferentes sectores populares, es la que presenta el gobierno. Y ahí sigue cara al pueblo decirlo, bueno, cuál es la educación que realmente está al servicio del pueblo. El periodista a pie estaba con nosotros, el periodista a pie estaba muy interesado en saber qué era lo que estaba pasando y aun cuando uno sepa cómo es que se manejan los medios en Colombia, los medios no podían abstraerse de movilizaciones gigantescas, o sea, eso no lo podían hacer. No se podían abstraer de las decisiones de las reuniones de la Mane porque ellos sabían que ahí estaba depositado el quehacer y el futuro próximo del movimiento. Entonces se vieron obligados a ponernos atención. En el terreno formal ha habido algo que ha sido muy importante que el movimiento ha logrado entender y es que el movimiento es un movimiento amplio y diverso. El movimiento hoy es consciente de que al interior hay una multiplicidad de actores y una multiplicidad de expresiones políticas de todos los órdenes que lo alimentan, que lo hacen rico, que lo hacen profundo, que lo hacen un movimiento profundamente propositivo. Y se manifiesta de todo, particularmente de las formas más radicales, de las formas más artísticas se manifiestan. El movimiento ha logrado y entender que su riqueza precisamente recae ahí. O sea, en esa diversidad, en esa amplitud de formas de ser, pero también en la conciencia que tiene de ganarse el corazón de la gente y de atraer a la gente con su mensaje y de llevar esa lucha a otros escenarios. Lo sorpresivo sí, si se quiere, es la solidez y la amplitud que el movimiento muestra. Me parece que la participación por primera vez sistemática de los padres y más que la participación, el apoyo que muestran de una manera decidida al movimiento estudiantil es una cosa inédita en Colombia. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos, las madres de los estudiantes apoyándolos en su justo paro contra la ley 30, la ley 30 de educación que privatiza a toda la educación pública en este país. Todas las madres y padres apoyando a todos los estudiantes y jóvenes de este país. Ese hecho demuestra que la situación económica, la situación social, la crisis generalizada que se vive en el país, está siendo mella de una manera bastante importante y significativa en el pueblo colombiano y que las personas son conscientes de que si no se defendía la universidad pública en particular, pues era muy difícil que se tuviera acceso en un futuro a la educación superior. Pero si uno mira, el movimiento además cobijó a los estudiantes y a los docentes de la educación media que también han sufrido los procesos de deterioro, y a los trabajadores, que además de trabajadores son normalmente o padres o hermanos mayores de estudiantes o ellos mismos egresados. ¿Cuáles son los puntos del programa? Y me los voy a nombrar para avanzar hacia ese, digamos un poco hacia ese balance. Desde el punto de financiación, autonomía y democracia universitaria, bienestar universitario, calidad académica, libertades democráticas y relación universidad-sociedad. Que son más que puntos, son ejes. A pesar de que no tenemos ya una propuesta completamente estructurada, tenemos un programa mínimo y por mínimo entiéndase en construcción, por mínimo entiéndase que son los elementos mínimos a partir de los cuales vamos a estructurar esa propuesta de educación. Los tenemos aquí y son los siguientes. Poder llegar a las universidades, a las facultades, a las aulas de clase diciendo este es el programa mínimo a los estudiantes con estos puntos, que concretan los elementos a grandes rasgos de qué es lo que nosotros queremos que sea la educación. Entonces poder llegar con ese elemento también sirvió, sí, porque eso fue antes del inicio del paro nacional. Entonces eso también terminó ayudando para empezar a agitar las masas estudiantiles en términos de la proyección a la lucha que se venía en términos de movilización, bueno, y todo ese tipo de cosas. Digamos que el segundo elemento para iniciar el programa mínimo es efectivamente preguntarnos, bueno, ¿cuál es la validez histórica y social y política que puede tener los elementos que en este momento concretan contiene el programa mínimo? Obviamente el programa mínimo todavía está corto para hacer la propuesta de educación del movimiento estudiantil, pero sí nos sirve como elementos, o sea, sí nos dan los pisos mínimos para empezar a partir de ahí, a llenar de, digamos que determinaciones, todo ese tipo de ejes que se vino construyendo, que son los seis que ya nombré en principio. Ese programa mínimo logra condensar, logra sintetizar unas banderas de lucha del movimiento estudiantil, por ejemplo el tema de gratuidad, o sea, el tema de gratuidad terminó convirtiéndose en una bandera de lucha política central del movimiento, incluso no solamente como consigna, sino como propuesta. Es posible que haya gratuidad para la educación superior en su conjunto, para los 500, 600 mil estudiantes que tienen la educación superior es posible. Para poner un ejemplo, las cuentas de la gratuidad para la educación, para el caso de la Universidad Nacional, eran del orden anual de algo así como entre 70 y 80 mil millones de pesos. Nosotros decíamos, si uno compara eso con la extensión tributaria a una multinacional mediana en Colombia, 80 mil millones de pesos no es nada. Para poner otro ejemplo, el tema de autonomía universitaria. Entonces uno mira la autonomía universitaria como esa herramienta que le permite a la universidad ser un centro de debate académico y de lucha de ideas, puesto desde el estudiantado, controvierte una idea, un modelo de universidad de empresa claramente desarrollado en función de los intereses del gran capital. El tema de extraterritorialidad, por ejemplo, en el tema de autonomía universitaria. Y evidencia los abusos de la policía y del ESMAD en contra del movimiento estudiantil, los allanamientos, la persecución constante. Y hoy por hoy, ese programa mínimo va a ser la plataforma de desarrollo de la propuesta del movimiento estudiantil. Estamos en un momento político diferente, no solamente caracterizado por el retiro del proyecto de ley, sino por una nueva fase de la lucha. El elemento central de lo que le viene ahorita al movimiento estudiantil es esa construcción de propuesta y eso tiene varias implicaciones. En primer lugar, tiene una discusión organizativa. Especialmente que las diferentes instancias que ha construido la MANE, las mesas docares, las comisiones nacionales, la MANE como reunión plenaria nacional, tengan una articulación organizativa acertada que le permita al movimiento estudiantil hacer esa propuesta de una manera fluida. Entonces, ¿cuáles son los elementos políticos generales? ¿Cuál va a ser el plan de acción general del movimiento estudiantil y de la MANE para la fase de lucha, el periodo de lucha nacional que se viene? Ahora que lo que estamos haciendo es diciendo, estamos avanzando en la construcción de propuestas y ya una vez la tengamos, vamos a imponer nuestra propuesta de educación. ¿Cuál va a ser el carácter de esa movilización? Pues hoy el escenario principal del movimiento estudiantil es desarrollar la MANE. Lo principal hoy termina siendo el espacio de construcción, de propuesta de construcción programática que le deben permitir esencialmente tener claramente una idea y una apuesta de universidad que se relacione claramente con una apuesta de país. Antes que discutir incluso los aspectos mismos de la financiación, antes que discutir algunos aspectos prácticos de la estructuración jurídica misma de las universidades, creo que lo que se debe discutir es el para qué de la universidad y qué universidad en un país que está saliendo todavía de etapas oscuras, estos países periféricos, estos países subordinados, qué tipo de educación requieren. No hay una universidad seria en ninguna parte del mundo que no esté atada a un proyecto de carácter nacional. Me parece que se han abierto los oídos a la necesidad de discutir nuestro modelo educativo y en este caso tenemos toda la oportunidad, quienes somos actores sociales o quienes debemos ser actores sociales, de participar en esta discusión. El gobierno claramente tiene una idea de país, claramente tiene una idea de universidad y el movimiento debe procurar que en todo momento sus discusiones, sus salidas a la calle, subida al barrio, a la fábrica, al colegio, tengan eso como su aspecto transversal. En segunda instancia, el movimiento debe desarrollar cada uno de esos ejes en sus contenidos políticos. En el tema de financiación, por ejemplo, que es uno de los más difíciles, pues tiene que desarrollar cómo es ese modelo de financiación desde el sector social y popular en Colombia para la educación superior. Y en tercera instancia, debe convertir toda su propuesta política en articulada. El escenario de la lucha política es esencialmente lo programático, entendiendo que debe desarrollarse también en el terreno y la movilización. Esas dos cosas para la lucha política son trascendentales. Una de las discusiones y los objetivos centrales de la reunión plenaria y la manenia iba era eso, empezar a decantar los elementos de la metodología. Entonces, un poco, digamos, Andrés, ya empezabas a esbozarlos, entonces empezar en un primer momento con la construcción de esa exposición de motivos desde la comunidad universitaria, pero también como a partir de las diferentes instancias que son precisamente foros regionales que después se sistematizan en foros nacionales, puede empezar a participar los diferentes sectores, digamos, que principalmente organizados del pueblo colombiano en la construcción de propuestas, porque efectivamente si uno mira, hay bastantes sectores sociales que ya tienen, digamos, algunos elementos para aportarles a propuestas de educación. Entonces uno habla, digamos, un poco de los avances en términos de la educación campesina, o de la inclusión étnica por parte del movimiento indígena. En Calendario, ese calendario contempla una serie de encuentros regionales y dos encuentros nacionales. La idea es empezar en febrero a desarrollar una serie de espacios desde lo local y desde lo regional. El primer semestre del próximo año va a ser como de esa construcción de propuestas para ir decantando un poco los debates y un poco la construcción ya definitiva durante el segundo semestre del próximo año. Frente al tema de los intelectuales, la idea es que se pueda constituir un espacio que por ahora le hemos dado el nombre de una especie de comisión de expertos. Los espacios naturales de la academia acá son claves. Se van a hacer cátedras, se van a hacer una serie de franjas de discusión. A medida que distintas universidades se vayan presentando más y digamos que decantando más esos debates tienen que recogerse desde lo regional y pasar a lo nacional. Obviamente partiendo desde lo más local, desde las discusiones en cada una de las universidades. Es de resaltar que una de las discusiones que se abren en Neiva, cuál es el carácter de la manima, retomar una serie de discusiones para avanzar a definir un poco más los escenarios locales, qué significa una mesa local, qué significa proyectar organizativamente a la mania futuro, que no alcanzan a decantarse completamente sino que se evidencian cuáles son los puntos más álgidos del debate y se proyectan para un encuentro organizativo el 28 de enero. En términos de movilización, pues como el carácter de la movilización cambia dado que cambia el momento político, digamos que ya poniendo una fecha de movilización clara que va a ser la del 14 de abril, si no me recuerdo, es 14 de abril. 15 y 16 de abril. 15 y 16 de abril, que es la toma de Cartagena, en protesta precisamente, no solamente en términos del proceso de construcción de la propuesta del movimiento estudiantil, sino en protesta a la presencia del presidente Obama en Colombia para la Cumbre de las Américas, también manifestándose contra el TLC, que fue un poco un tema que pasó ahí oculto detrás de toda la lucha del movimiento estudiantil. Se vienen decantando unas propuestas de debate público con el gobierno. La idea es que a partir del mes de febrero, cada mes, se vaya discutiendo en un debate público cada uno de los ejes del programa mínimo. El primero es la relación sociedad-universidad. Bueno, a mí me parece que el movimiento estudiantil ha dejado, en primer lugar, el ejemplo y la prueba de que ser actor, actor ciudadano en el sentido amplio del término, es posible. Es decir, que no tenemos que soportar pasivamente lo que decidan nuestros supuestos representantes en el Congreso o en el Ejecutivo. Y yo creo que fue fundamental cuando los estudiantes le señalan al presidente que ese no es el escenario democrático por excelencia, que la calle también es un escenario democrático y que no había garantías allí de ser escuchados. Lo novedoso de este movimiento estudiantil me parece que es claro que llevar la discusión al Congreso, no sobre la base de ceder la representación, sino sobre la base de ser actor en la discusión y sobre la base de que sea la propuesta que se lleva por parte de los actores directamente involucrados la que quede, ellos quieren, de una manera pragmática, en el mejor sentido del término, luchar por el cambio inmediato de la universidad para que ese sea un peldaño que represente luchas cada vez de mayor grado. Yo creo que ahí es donde está la originalidad del movimiento y me parece que si se consolida abre esperanzas muy grandes para el resto de movimientos sociales. Hemos decidido, muchachos, a partir de hoy, que los estudiantes colombianos ya no caminan solos, que en adelante caminarán de la mano de FECODE, de la Minga, del Congreso de los Pueblos, de la Marcha Patriótica de Comozocón, de FECODE, de Sintra en Cali, de Sintra Teléfonos, de los compañeros del abuso que llegaron en buses hoy a Bogotá, desde Puerto Gaitán, que el movimiento social colombiano es uno solo, que la universidad privada y la pública es una sola. Esta generación es la generación que sigue los pasos que ya recorre Chile, que recorre el Magreb, que recorre España, Grecia, Wisconsin y hasta Wall Street. Esta generación de colombianos, de los hijos de Colombia, es la que va a garantizar para los que están por venir, la educación pública, gratuita, democrática, de altísima calidad. Esta generación, y termino con esto, compañeros, vamos a salir una y otra vez a las calles de este país para demostrarle a este gobierno y a quienes están de compinches con el gobierno de Santos en el Congreso que la razón nos asiste y que siempre nos asistió en esta pelea. Porque en las calles, los que llevan la batuta y los que marcan el son, son los estudiantes, son los trabajadores, son los profesores, son los sindicatos, son los indígenas. Quiero finalmente, muchachos, quiero finalmente, muchachos, hacer un llamado a continuar en la defensa de la educación pública sobre la base de la herramienta más importante y la que nos dio la ventaja en esta pelea. Santos le cazó una pelea a los estudiantes y era por ver quién se ganaba a los colombianos. ¿Quién lo ganó cuando tenemos la plaza de Bolívar llena y aún hay gente por llegar? ¿Quién lo ganó cuando en Tunja, cuando en Pereira, cuando en Antioquia y en Manizales, cuando en el Valle y en Nariño tenemos las plazas públicas llenas? ¿Quién le ganó esta pelea, Santos? Queremos, muchachos, que quede claro que tuvimos siempre una ventaja, siempre tuvimos una ventaja y es que contamos con la razón de nuestra parte y con la razón nos hemos hecho a la fuerza y todavía faltan muchos más personas. ¿Quién es usted? ¡Soy estudiante! ¡No lo escuché! ¡Soy estudiante! ¡Una vez más soy estudiante! ¡No! ¡No lo escuché! ¡No lo escuché! ¡Gracias!